Las cámaras de Iberalia Televisión se desplazan a la finca El Rubio, situada en la comarca de Nombera, Toledo, y emplazada en La Mancha, tierra de Don Quijote, zona de mayor solera en la caza de nuestra perdiz roja. El éxito de un ojeo está, además de que se cobre el mayor número de perdices, en que todos los puestos tengan las mismas oportunidades de abatirlas y disfrutar de la misma manera que el puerto se haya al lado. Y esto se consigue conociendo el terreno y las creencias de las perdices y así colocar las pantallas en los lugares apropiados.